La temporada playera ya está saliendo el sol en todas las playas del Ecuador y bueno pues si hablamos de moda, los shorts son una prenda que no puede faltar en nuestros looks de playa los prints de flores y estampados tropicales siguen imponiéndose en la tendencia de este año sobre todo en los colores vivos que nos van a resaltar, pues no sobre la playa Claro, que lindo, sobre la arena, bueno y según usted no tiene su look playero pues preste mucha atención porque una experta nos dirá cuáles son las prendas que no pueden faltar en nuestro closet en esta temporada, a mí personalmente me gusta ir súper cómoda como tengo niños que tengo que estar atrás de ellos cuidándolos pues sí, me gusta estar linda pero a la vez cómoda y creo que muchas madres piensan también en esa opción así que miren cómo podemos construir estos looks y estar súper bien en la playa Empezó la temporada playera y con ellas llegaron los diseños y colores típicos además de los estampados Como sabemos este año está súper cargado de colores, de rayas, de flores, de paja toquilla, en chores, en blusas, en jumpers tenemos los chores blancos, el blanco es un color que nunca pasa de moda con los lazos, lo podemos combinar debajo del traje de baño Ahora, para el día, usar un traje de baño con algo encima, eso también está muy a la moda Sí, está súper de moda todo lo que es súper puesto, en este caso los kimonos, de tela atul, randa, largo por esas personas que tenemos no el cuerpo tan fit, sino que ya nos ponemos un kimono y estiliza súper Parte de esta tendencia son los trajes de baño que son, la parte de abajo del bikini es a la cintura Claro, sí, los bikinis a la cintura, todo lo que es con flecos, los trajes de baño que son de colores verdes, rojos También para las personas que quizás les gusta algo más neutro, también están los tonos pasteles Hemos visto que en el maniquí hemos colocado un short color beige con una blusa quizás palorrosa, ¿no? Claro, los tonos tierra o colores botánicos son colores que nunca pasan de moda No olvides que las prendas que utilices deben ser siempre de telas frescas y cómodas para que de esta manera disfrutes de tu estadía en la playa